No sé por qué se ríe, con su risa demuestra su ignorancia, porque se ve que no le ha preguntado a usted a nadie que sepa de cómo funcionan los mercados de gas. Estamos financiando de forma indirecta el conflicto entre Rusia, la guerra, la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. Espero que conteste a esta pregunta. ¿Por qué hemos sido el país de Europa que más gas ruso ha comprado? ¿Sabía usted que España, con su gobierno, lidera el crowdfunding del señor Putin para pagar la invasión de Ucrania? Son más de 7.600 millones de euros desde que empezó la invasión los que ha gastado el gobierno de España en pagar gas ruso. Señora Rivera, el PENIEC es bueno. La que no es buena es usted. Este gobierno ni compra gas, ni compra electricidad, ni compra hidrógeno. No, no, no. El gobierno no compra ninguna materia energética. Vamos, como cualquier consumidor, sacamos a concurso el suministro de nuestra electricidad y nuestro gas en nuestros edificios. Pero no compramos nada. No, nada, nada. Es una actividad no solamente liberalizada, sino que el Estado no tiene absolutamente nada que decir. Lo que sí hemos hecho es recordar… No sé por qué se ríe. Con su risa demuestra su ignorancia, porque se ve que no le ha preguntado usted a nadie que sepa de cómo funcionan los mercados de gas, cuál es el papel del Estado al respecto, pero lo puede contrastar muy fácilmente. El Estado no compra gas. Compran los traders, compran los consumidores, compran los importadores. El Estado no compra gas. Lo que sí hemos hecho ha sido recordar en reiteradas ocasiones a todas estas personas que sí compran e importan gas, todas estas instituciones, que es más que recomendable que no firmen nuevos contratos de suministro con un proveedor, como es Rusia, que no cuenta con una decisión expresa a nivel europeo que prohíba la importación. Por tanto, el Estado no tiene competencia para imponer prohibiciones a las importaciones, dado que la dimensión de comercio exterior de la Unión Europea depende precisamente de una competencia comunitaria. Las sanciones se deciden en instancia europea, no en instancia nacional. Pero sí nos parece que, en efecto, en esto coincidimos con ustedes. Nos gustaría que se redujera drásticamente las importaciones de gas natural licuado ruso. No tenemos capacidad para imponer sanciones, no tenemos capacidad para prohibirlo. Y ya le aclaro que era lo básico, que me ha llamado la atención, porque pensaba que es que se había confundido usted, pero he visto que nos ha confundido, que es que no lo sabía. No, no compramos gas. El gobierno no compra gas. Insisto, comparto ese deseo de reducir drásticamente las importaciones de gas natural licuado desde Rusia.